Hola gente de youtube en este nuevo video tutorial para el canal les voy a enseñar una grandiosa aplicación la cual nos sirve para analizar el malware y los virus que tengan nuestros dispositivos para ello la voy a abrir y voy a esperar a que cargue la interfaz bien les voy a enseñar pues digamos las características principales que tiene como tal el antivirus para no hacer largo este vídeo entonces vamos a esperar a que termine de comprobar el dispositivo mientras les voy explicando las características una de ellas tiene es que por ejemplo la base de datos ésta se va actualizando constantemente y que tiene protección en tiempo real también te da opciones digamos acá el analiza digamos los errores o bots que tenga tu sistema en este caso tengo un error crítico el cual es que nunca he analizado el sistema tengo otras cosas acá como por ejemplo de darle permiso de escanear después de una actualización y pendejas así ustedes simplemente van a leer con más tiempo para que les sirve cada una de ellas la chulean y le dan acá en el cuadrito azul y automáticamente la aplicación el antivirus se encarga de arreglarles pues ese error bueno lo principal de que les voy a mostrar en este vídeo es que en si la aplicación es muy buena voy a abrir por acá unas aplicaciones que tengo si acá están y les voy a mostrar que efectivamente la aplicación es muy buena en este caso voy a abrir por acá una aplicación infectada que tengo que es ésta y ustedes digamos a lo que descargan una aplicación y la van a instalar simplemente le dan instalar y le dan acá pues con malware bytes y él automáticamente empieza a analizar la aplicación a ver si tiene algún virus oculto entonces hay veces ustedes descargan un apk de youtube y eso y ustedes no saben el origen de esa aplicación y pueden estar instalando virus en sus celulares este caso pues como se dan cuenta ahí tengo un virus y no la voy a instalar bueno entonces lo bueno es que se está ejecutando pues en tiempo real y cualquier página web o aplicación que vayan a instalar o abrir automáticamente si se tiene virus el te va a dar opción de eliminar pues el virus bueno entonces pues no siendo más hay no mentiras antes de irme una recomendación que les doy es efectuar la el escaneo cada 20 días o sea para que no mantengan instalada la aplicación para los celulares que son de gama baja porque como tal el antirus está consumiendo recursos del sistema y pues no es recomendable para celulares con poca memoria ram entonces así le sacaría el mejor provecho la aplicación entonces pues no siendo más con esto me despido abrazos y se suscriban al canal y un like y pues nada valoré mi esfuerzo hasta un próximo vídeo chao chao